Mediado de noviembre y como nunca, seguimos con bastante lluvias en el Bío Bío, lo que prepararía el escenario perfecto para nuestra participación en el entrecerros Ride of Rome, evento organizado por los amigos del Thin Moth Trail, que nos llevaría a través de la costa y cerros de la ciudad de Tomé, a pocos kilómetros de Talcahuano. Alrededor de 30 motos de distintas cilindradas serían las participantes en un evento inédito de la zona y después de varios meses por fin les puedo mostrar el reemplazo de la Teneré de mi papá, unos Varna Norden 901 en su versión Expedition. El Ride comenzaría en la playa Bellavista de Tomé, lugar donde nos entregarían la primera colación y realizaríamos un breve briefing previo a comenzar la hazaña. Sin más que agregar por el momento, acompáñenos en este resumen en una ruta de unos 60 kilómetros de tierra y barro. El Rideamız ¡Gracias! Durante la ruta hubo algunos puntos donde existían trazados opcionales para quienes contaban con mayor experiencia y neumáticos más idóneos para las condiciones resbalosas de la ruta. Esta sería la primera subida para los denominados gallos. ¡Gracias! 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 ¡No! 1, 2, 3 Ya 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 3 2, 4 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3, 3 1, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 Y tras un breve descanso seguiríamos con la segunda mitad del trazado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Y con esta vista al pacífico desde las alturas iría culminando una jornada llena de off-road. Comenzamos el descenso y nos quedaría el almuerzo, también incluido en la inscripción, cerrando con broche de oro un día de harta moto y camaradería. Si alguien va a hacer la salida se quedó arriba queverse. Cuidado por las muertas, por todas, vamos a poner el descenso y el consagración a profundizar. Querida, ahora no es ello y finalmente van enganchados a des reim sweet sweet knows deutorsh Tower. Y It's almost¡iqui pledge to be upper! Ya tienes que acceder a tener conectores a la semana. N "' 0 Gracias.